Mi nombre es Karina Foresi, conocí el Club de los Peladitos por mi hija, en el 2018 tuvimos que viajar a Buenos Aires, nos sentíamos re solos porque éramos del interior, dejábamos toda una familia en Bahía y ahí conocí el Club de los Peladitos a través de una nota de TN y nada, la verdad que nos apoyaron, nos acompañaron un montón y al año siguiente nos propusieron traerlo a Bahía, así que en el 2019 empezamos en Bahía Blanca haciendo esto que amamos tanto, que es hacer visitas en el hospital, hacemos una festita una vez al mes, festejamos los cumples, así que amamos esto que hacemos y es como que el camino, o sea la vida te va llevando a caminos donde uno no esperaba, pero a su vez tratar de transformar el dolor en amor es fundamental. Bien, surgió una noche de desvelo en que no podía dormir pensando que yo coordino el Club de los Peladitos y siempre nos pasa que acompañamos muchísimo a las familias durante el tratamiento de los chicos y bueno cuando los perdemos en el camino no sé, sentía que había algo más para hacer y que las mamás sientan que esos nenes nunca son olvidados, que dejaron una huella en nuestro corazón y bueno y buscarle la vuelta de ver cómo ellos sigan en la memoria de todos y que a su vez también a través de ellos podamos concientizar a la sociedad, entonces bueno así fue un día que pensé, digo ¿cómo puede ser? y me acordé de estrellas amarillas y dije que importante ¿no? cuando uno cruza la calle, ve una estrella y decís, bueno acá ¿qué pasó? te detenés a pensar un segundo, entonces digo, qué lindo sería pintar un mural en homenaje a esos nenes que perdieron su vida con esta enfermedad y que la gente que pase por ahí no solo recuerde a ese chico sino que también le recuerde la importancia de tener esa empatía con el otro y un poco también anexándola con la ley oncopediátrica que tanto estamos luchando hoy en día, lamentablemente la muerte no se puede evitar, pero otras tantas sí y justamente es esta falta del diagnóstico precoz, esta falta de que no llega la medicación a tiempo, de que no tienen la atención que necesitan, entonces un poco es eso, sobre todo lo que es la donación de sangre, la donación de médula, de registrarse como posibles donantes de médula que es tan importante, entonces bueno esa sería un poco la idea y el objetivo de Huellitas y bueno se llama Huellitas, justamente por esa huellita que nos dejan impregnada nuestro corazón cada niño que perdemos en el camino y dorado porque está relacionado al listón dorado que es del cáncer infantil. Este año que es un año electoral la idea es hacer mucho ruido para que realmente se haga efectiva esa ley porque es fundamental para una familia con un niño enfermo porque la verdad que no contamos con licencias médicas cuando tenemos que acompañar a nuestro hijo, que a veces nos toca muchas veces viajar afuera, tenemos días de licencia como si tuvieras un hijo con gripe, todo lo que conlleva, más allá de la enfermedad que ya eso es devastador para un papá y una mamá, encima tenés que luchar con todo lo otro que es la medicación sobre todo, muchas veces está tan mal dicho esto de que el tratamiento es gratuito y al alcance de todos y no es tan real porque la medicación muchas veces nos llega a tiempo y sabemos que el cáncer no espera, entonces estamos los padres desesperados viendo a ver si a alguien le sobra medicación para que te preste para que pueda empezar el tratamiento, el primer ciclo o hasta a veces vendés el auto, las cosas, lo que sea por comprarlas porque encima son medicaciones muy caras, así que bueno la idea es eso, conseguir que un certificado oncológico donde ese niño que tenga que trasladarse a otro lugar pueda trasladarse gratuitamente porque bueno las condiciones son terribles, muchas veces se miedo a perder el trabajo por querer estar esos 8 meses con tu hijo también te corre el riesgo de perder tu obra social, entonces estás luchando permanentemente con todo.